Necesitamos con urgencia un cambio de modelo que refuerce nuestra soberanía energética para que sea renovable, justa y con control público. Señora comisaria de Energía, hago mías las palabras de la comisión. Tenemos que llegar a ser independientes del gas ruso. Sin embargo, usted y yo sabemos que para responder a esta emergencia no basta con reducir la dependencia. Además, es imprescindible cambiar sus reglas del juego para la fijación de precios. Su fallido modelo de mercado marginalista, que por cierto, no se atreven a tocar. Permítame un ejemplo. En mi país, ahora mismo, cerca de las 8 de la tarde, vamos a pagar 700 euros el megavatio hora, aunque solo el 1% de la generación eléctrica dependa directamente del gas ruso. Un chantaje posible porque el mercado de la energía en Europa está diseñado para hinchar los beneficios de las grandes eléctricas. Por eso, no basta con diversificar el origen del gas. Necesitamos con urgencia un cambio de modelo que refuerce nuestra soberanía energética para que sea renovable, justa y con control público. Necesitamos un modelo que impida que seamos rehenes y que haga imposible que el precio de la energía en Europa lo determine Putin desde su despacho. Gracias. 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 Gracias.